... Madrid acogió el pasado martes un acto en el que la Feria de Albacete fue la protagonista indiscutible. En la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha se presentaron los mejores atractivos de la fiesta. En tan solo 10 días, esta festividad se ha convertido en la margen de casa de la ciudad. Gracias a la monedad que hemos trabajado... ...la operación Iberroca se salda con cuatro detenidos por presuntos delitos contra el patrimonio. La Guardia Civil de allí, junto con la Policía Nacional de Alicante, iniciaron las investigaciones el pasado año. El modus operandi de las detenidas consistía en hacerse pasar por empleados de una empresa de electricidad... ...y así sustraer joyas y dinero de los inquilinos. La Fundación Global Caja de Albacete entrega más de 6.000 litros de leche al Banco de Alimentos. Destacan que esta donación supone un gran beneficio para mejorar los recursos esenciales... ...necesarios para las personas más desfavorecidas de la provincia. El Gobierno aprobó este martes la creación de 10.000 nuevos terminales de teleasistencia para los próximos cinco años. Estos se sumarán a los más de 40.000 existentes. La nueva ley ha supuesto un gasto de 26 millones de euros a las arcas castellano-manchegas. La feria de Albacete contará con un centenar de voluntarios de Cruz Roja. Para garantizar una coordinación eficaz, emplearán diferentes dispositivos de comunicación a distancia. El pasado año, más de 350 personas fueron atendidas por esta organización solidaria. A CEPAIN invita a los albaceteños a que visiten su stand en la feria de Albacete, ubicado en la carpa de Visión 6 Televisión. Podrán colaborar en la investigación contra el cáncer mediante donativos y la adquisición de productos artesanales. Los fondos recaudados en este último año se entregarán en el mes de octubre. Gracias. 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 Gracias.